Voy a hacer una panorámica del estado de la finca de caza donde estamos para que veáis el desastre ocurrido con la seca de la encina. Esta finca tiene parte de dehesa, pura y parte de monte. En la parte de monte ha sido muy fuerte el ataque, pero la dehesa no ha sido menos porque estaba ya muy envejecida, mañana veremos y os explicaré. A lo mejor no veis bien la cantidad de árboles que están secos comparaos con los que todavía no se han secado, pero están en proceso. Pero si os fijáis bien, os daréis cuenta. Hay un montón de árboles secos en la dehesa. ¿Veis los huecos que hay en la dehesa? Donde había árboles ya no hay. Y si nos vamos a la parte de monte, pues ya veis el desastre. Las encinas donde más sufren porque tienen menos suelo y los alcornoques. Un desastre total en el que hay que invertir para intentar revertir esta situación.